Para los gramenses, para los cubanos, llegar al 1 de mayo, cada año, primero se convierte en una fiesta del proletariado, que involucra a todos los centros laborales, a todas las instituciones, celebrando que en Cuba los trabajadores tenemos derechos conquistados, que los trabajadores somos artífices fundamentales en la obra que se construye. Lo que se constituye en motivación para avanzar en la consolidación de los planes productivos, para avanzar en los objetivos y metas de cada institución y colectivo laboral, para reafirmar la unidad en torno al partido y la revolución, para celebrar además ampliamente desde cada uno de los puestos en los que nos encontremos que Cuba es socialista y que por Cuba todos juntos tenemos que crear y justamente ese es el lema. ¡Gracias!